Bueno, aquí estoy junto al intendente de la localidad del Arañado, Jorge Arroyo. Jorge, ¿qué te parece esto que estamos por vivir aquí en Las Varillas? Hola, bueno, aquí estamos acompañando al intendente de Las Varillas, que nos ha cursado la invitación con motivo de esta inauguración. La verdad que es una obra muy importante para la ciudad de Las Varillas y para la región, dado que en el Arañado tenemos mucha afluencia en la ciudad de Las Varillas, que seguramente ayuda a descomprimir y que es una obra largamente esperada por toda la ciudad. Sí, tardó un poquito, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, gracias a Dios ha llegado y bueno, por lo que vemos, también hemos estado conversando varias veces con Martín. La idea es que en todos los puntos del país haya alguna obra de la nación, así que bueno, con la expectativa nosotros de que se pueda cumplir en nuestra localidad también. Claro, que llegue para el Arañado también. ¿Ya han presentado algún proyecto? Tenemos varios proyectos presentados, tenemos pavimento y cordón cuneta, después a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, el proyecto de cloacas y el proyecto para la construcción de una nueva cisterna. Bueno, muy bien, que tengas mucha suerte, Jorge, entonces, con los proyectos. Bueno, muchísimas gracias.